¿Se acuerdan cuando Linkin Park celebró los 100 millones de reproducciones con el Cabe de Tongo? ¿O cuando el famoso YouTube Auronplay lo llenó de elogios? Bueno, es que este tío, este tío es el puto amo. Este hombre que es muy grande, es muy grande este hombre, por favor. Qué maravilla, Tongo, me declaro desde este momento tu fan. Ahora entiendo a la gente que te apoya, es que corrijo, eres Dios. Antes de hacernos reír con sus opciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!